Por estos días se desarrolla en la ciudad la Copa Reyes Magos de Sotbol, donde participan los mejores equipos de la Bella Hija del Sol. Estamos culminando lo que es la cuarta fecha con los juegos de los equipos de Medellín, con tres instrumentos, ahorita a las ocho y media y a las diez y media, petroleros, también de Medellín con Toletero. Toletero. Anoche se hicieron unos juegos muy buenos, donde mostraron un muy buen nivel los equipos con unos lanzadores que trajeron de afuera, venezolanos, algunos cartageneros, monterianos, y la verdad que estamos disfrutando de un excelente torneo este año. Los jugadores de esta Copa destacan el nivel competitivo del mismo, así como la importancia de este tipo de espacios. Bueno, este es un torneo que a nosotros nos llama mucho la atención, el 60-70% del equipo somos personas que nos hemos criado aquí en Barranca, oriundos de acá, que vivimos en Medellín y que tenemos la costumbre de venir todos los años a jugar a Barranca. Es muy importante, de hecho, el equipo se emociona mucho para venir a este torneo, se prepara con tiempo y bueno, aquí estamos disfrutando de esta fiesta. Después de las vacaciones se arranca el año con un torneo de este y con qué nivel, o sea, esto inclusive sirve para motivar más al deportista, al softbolista, para que se vaya preparando a lo que viene este año, y más que este año tiene el softball de Barranca Bermeja y Colombia eliminatoria para Juegos Nacionales. Este tipo de encuentros sirven como preparativos, ya que el softball de Barranca Bermeja y el país se prepara para las eliminatorias de Juegos Nacionales.